Saludos mis amigos, hoy les vamos a hablar de un tema que está en el tapete en los Estados Unidos, pues los Estados Unidos está bajo alerta roja y es porque hay una especie de avispas asesinas que están acabando con las abejas polinizadoras, la están decapitando y esto tiene en alerta roja a los científicos, así que ahí lo tienes. Ya sabemos que las abejas cumplen un papel importantísimo para la existencia, pues es la encargada de la polinización. Pero la vida de las abejas en los Estados Unidos está siendo amenazada por una especie de avispón denominado avispa asesina. Estas avispas son capaces de atacar y exterminar en horas una colmena de abejas. Una de las avispas ubica la colmena de abejas, marca la ubicación con una feromona y luego regresa con un batallón. En cantidad numérica las abejas son mayoría, pero las avispas son cinco veces más grandes y desatan un infierno. Estas avispas son capaces de atacar y exterminar en horas a una colmena de abejas. Treinta avispas pueden acabar con treinta mil abejas. Es una masacre. En Estados Unidos se han descubierto por primera vez una especie de avispa muy peligrosa, las cuales se dice provienen de Asia, y pueden eliminar colonias enteras arrancándoles la cabeza a las abejas. En un informe hecho por The New York Times, el estado de Washington, un apicultor descubrió una mañana a todas sus abejas mutiladas, en noviembre del pasado año 2019. Más tarde se descubrió que fueron decapitadas por estas avispas asesinas. Existe una gran preocupación entre los científicos, ya que estas avispas podrían hacer desaparecer las abejas obreras en los Estados Unidos. Estas avispas no solo son peligrosas para las abejas, sabemos de casos en que han atacado animales mucho más grandes que ellas. Además de que son las causantes de la muerte de más de 50 personas al año en Japón, según un informe de The New York Times. Es por esto que Estados Unidos está bajo la presión de estas avispas asesinas. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal, le des un like, lo compartas y lo comentes con los amigos.